En medio de la austeridad, los partidos políticos no se bajaron sus prerrogativas, mismas que para el 2019 alcanzarán los 4.965 millones de pesos, según aprobó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. El presupuesto de los partidos políticos se determina por una fórmula establecida en la Constitución, misma que Morena había propuesto cambiar para reducir el financiamiento, pero hasta ahora sigue sin aprobarse. Política-Senado ratificará a Ana Margarita Ríos como titular del SAT de esta manera, Morena 1.628 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019, mientras que Acción Nacional tendrá un presupuesto de 900 millones de pesos y el revolucionario institucional 849 millones. De los demás partidos, el de la Revolución Democrática tendrá recursos por 422 millones, el Partido Verde 403 millones, Movimiento Ciudadano 389 millones y el Partido del Trabajo 371 millones. Política-Pan pide bajar gasolinazos en decálogo para mejorar al país.